¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, toca cocinar, toca receta, hace mucho tiempo que no hacemos una receta aquí en el canal y como muchos sabéis hemos estado unos días de ruta por Andalucía y creo que en todos los bares y restaurantes en los que hemos ido a parar hemos pedido un salmorejo para saber cuál es el mejor salmorejo de Andalucía cuál es el que más nos ha gustado a nosotros y creo que al final hemos dado con la tecla exacta muy atentos a los vídeos de estos próximos días porque seguirá viendo vídeos de viajes pero es verdad que en uno de ellos nos gustó especialmente la receta de salmorejo que nos pusieron no es el típico salmorejo que se plantea en un bol y se pone con cuchara sino que nos lo sirvieron acompañado con una berenjena frita y he de decir que a mí no me gusta la berenjena pero esta combinación y la forma en la que se hacía me pareció increíble estaba muy bueno, así que la vamos a hacer aquí lo vamos a compartir con todos vosotros muy atentos a esta receta porque creo que os va a encantar vale, lo primero que vamos a hacer es la berenjena hay que purgar la berenjena porque tiene un sabor amargo que si no se le quita el agua que tiene la berenjena nos va a saber un poco raro que por eso a mí me cuesta tanto hacerla entonces para purgar esta berenjena lo primero que tenemos que hacer es pelarla la vamos a pelar bien vale, y cuando la tengamos pelada vamos a hacer unas rodajas de la propia berenjena la vamos a hacer así, transversal, de acuerdo que no sean muy gorditas, más o menos medio centímetro o una cosita así con eso bastará vale, ves, más o menos así, en láminas de unos, sí, más o menos medio centímetro que no quede muy gordito, vale y ahora para purgar esta berenjena y quitarle ese sabor amargo tenemos que hacer lo siguiente vale, vamos a coger un colador en mi caso es un pasa puré porque el colador que tengo es demasiado pequeño para esto una olla que está vacía y vamos a poner una capa de berenjena en el fondo ahí a ver si lo veis, que lo ocupe bien y le vamos a echar sal gorda ahí está ponemos otra capa encima y otro poquito de sal gorda y otra capa encima y otro poquito de sal no os preocupéis porque la berenjena va a coger la sal justa, vale esta berenjena no va a quedar así de salada y además luego vamos a lavar las láminas o sea que no os preocupéis por echarle sal porque no va a quedar especialmente salada cuando ya tengamos las capas de berenjena le vamos a poner un plato encima ahí y le vamos a poner un peso encima para que haga presión contra la berenjena y suelte el agua que la propia berenjena tiene que es donde está el amargor en mi caso una cubitera con agua y vamos a dejarlo reposar durante una hora y ya veréis como esta berenjena que tiene solo sal va a soltar ese agua amarga y le va a quitar el amargor que tiene la berenjena bueno la receta de salmorejo es muy sencilla vamos a necesitar un kilo de tomates 200 gramos de pan mejor si no es pan del día que tenga un par de días el pan que esté blandito un diente de ajo aunque eso realmente va al gusto si lo queréis con un poquito más fuerte le ponéis un poquito más 150 mililitros de aceite de oliva virgen extra y sal sal al gusto bueno lo primero que vamos a hacer es pelar los tomates ¿se puede hacer esta receta sin pelar los tomates? si se puede hacer la receta sin pelar pero es verdad que luego tendréis que pasarlo por un chino un colador para que no quede la piel por ahí circulando y a mi me gusta más pelarlos antes y así una vez pelados se tituran con el resto de ingredientes y queda más suave pero ese es mi punto de vista, es mi opinión vosotros si no queréis pelarlo pues no hace falta que lo hagáis para pelarlos ¿qué voy a hacer? lo primero de todo es poner una olla a calentar cuando el agua empiece a hervir haremos un corte en los tomates en forma de cruz así una cruz así por aquí con un cuchillo y una vez empiece a hervir se meten durante un minuto no más es solo un minuto para que se despegue la piel lo sacamos a agua con hielo y es muy fácil pelarlos se pueden pelar con un pelador o con mil técnicas pero para mi esta es la más sencilla y no me complico vale, ya está el agua hirviendo entonces tengo aquí el agua con hielo que os comentaba y a los tomates les he hecho esta rajita que os decía con un cuchillo ¿vale? todos tienen una rajita en el culito con una forma de cruz y lo que vamos a hacer es ir echándolos en el agua y como os digo un minuto al minuto hay que sacarlos al agua con hielo ¿vale? para que la piel se despegue súper fácil ahí vale, pues ya estarían han estado un minuto ¿eh? no más porque ya os he dicho que se trata de pelarlos hay que escaldarlos y no cocerlos así que ahora con cuidado se va de la olla al agua fría ahí vale, pues aquí tengo los tomates escaldados para pelar el pan el diente de ajo y el aceite vamos a empezar a mezclarlo todo para hacer el salmonejo lo primero que voy a echar es el pan ahora le voy a echar el aceite para que vaya empapando y se vaya ablandando el ajo al ajo le voy a quitar el germen recordad que es esa parte central que no sé si se ve que hace que pique más así que esta parte que repite se va fuera y vamos con el tomate vale mirad como ha quedado el tomate después de escaldar veis que es muy fácil pelarlo super fácil con los dedos directamente se tira y sale la piel entonces vamos a ir pelándolo aquí y lo dejamos ahí vale les vamos a quitar la parte central el tronquito que eso no lo vamos a echar y meteremos el resto en la batidora poco a poco vale vale vamos a empezar a batir le voy a echar un poquito de sal y vamos a empezar a batir esta parte vale y ahora seguimos troceando lo que nos queda de tomate empezamos a batir vale vamos a echar el tomate que falta y ya luego rectificaremos un poquito de sal porque seguramente le haga falta un poco más vale vale vamos a probarlo mmm que bueno sal un poquito más de sal y le damos bien no tengáis miedo cuanto más esté hecho y más procesado esté más suave más rico vamos con la berenjena que ya ha purgado ya se ha quitado el agua os lo voy a enseñar voy a quitarle aquí el peso el platito y mirad como está empapada la berenjena como ha soltado el agua están llenas de agua con las láminas ya no están secas y las vamos a echar en este mismo agua para lavarlas de la sal que le hemos echado recordad que al principio le hemos echado sal gorda bastante para que soltara ese agua y ahora es mejor lavarlas para que terminen de soltar primero el agua amarga y segundo la sal que le hemos echado mirad todo el agua que ha soltado la berenjena a ver si se puede apreciar la veis eso es todo el agua amarga que ha dejado la berenjena al purgar con la sal gorda ahora esta berenjena de aquí que estamos lavando que va a quedar impoluta la vamos a rebozar y la vamos a freír vamos a pasarla primero por harina luego por huevo y luego a la sartén que tendrá que tener aceite de oliva virgen extra siempre virgen extra y siempre con papel absorbente también para que luego absorba la mayor grasa posible vamos a ver vale tengo aquí ya la berenjena completamente seca y lavada tengo aquí harina para hacer el rebozado y por último huevo batido y aquí el platito con papel absorbente entonces ya hemos puesto el aceite a calentar ya está caliente así que vamos a empezar echándole sal a la primera capa de láminas de berenjena las pasamos por harina de aquí al huevo y de aquí a la sartén y así lo vamos a repetir con todas vale veis así tiene que ir quedando doradita y crujiente pues así quedarían mirad que pinta tan buena y esto lo acompañamos con el salmorejo que tenemos en la nevera así que vamos a emplatar pues ya tenemos todo listo vamos a acompañar este salmorejo cordobés con la berenjena frita ¿cómo lo serviríamos? pues pondríamos unas láminas de berenjena frita y añadiríamos un poquito de salmorejo y ahí estaría a ver no sé si lo veis hacedme caso probadlo está de verdad buenísimo es un intento maravilloso que yo desconocía hasta que viajamos a Córdoba hace unas semanas o sea que os lo aconsejo 100% probadlo dejadme en los comentarios que tal os ha salido y si os ha gustado y por supuesto dejadme un gran like suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!